Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patri y estamos en el capítulo 25 de El reto de Marisa Ya se ha despertado la chiquitina y Marisa pues como que casi tan bien Entonces nos vamos a levantar Marisa porque me he fijado que está un poquito de todo ¿Sabes? Porque la Teodosia, ¿sabes? A canguro, cuidarla, cuidado, pero... Que es que nada hija, como mamá no te va a cuidar Teodosia, ya verás Cambiar a cotidiano, cambiar, no, hacer unas cosquillas, abrazar, vale Que rica es, por favor, es que es muy rica Y vas a... Espera, no, ahí, ¿le enseñas? Porque es lunes, mañana es cuando ya empiezas Hoy hay que enseñarles esas dos cosas importantes Y luego caminar ya con calma, porque ¿cuántos días te quedan, hija? Cuatro, tampoco es que tengamos, eh Ah, vale, ya ha llegado el festival, si dejara de llover iríamos al festival Un buen sitio para aprender a caminar, hija, pero... ¡Llueve! Venga, todo eso lo hizo, creo que solo de una vez, así que a ver cuánto sube ahora Venga A ver, Morfeo, no te miras Es como siempre la interacción, jugar, vale Venga, hija, que es que tardas tanto Sí, ha subido bastante Vale, entonces ahora Vamos a... Eh, que era, a dar de comer el suelo Pero te vas a quedar ahí, ¿verdad? Entonces no hacemos nada Ah, te vas a mover hasta ahí A lo mejor puede, Marisa Vaciar Sí, ahora sí puede Eh, vale, sí, los mercaderes Y vamos a atender a Morfeo porque tiene falta de social ¿Dónde estás, Morfeo? Hijo, que es que yo, de verdad, no te encuentro, eh Más atrás Eso Es que en la alfombra te pierdo ¿Te pierdo? ¿Yo? ¿Qué voy a hacerle? Vamos a... Eh... Juego Perseguirme Vamos a acariciar ¿Dónde ha seguido, Morfeo? ¿Dónde está? Morfeo Ah, a la calle ¿Pero dónde vas? Oh, ven aquí, hombre Que llueve ¿Qué va a hacer? Usar Pero usar y bar... ¿Cómo es esto? Se pone a usar ¿Para qué sube? ¿A qué sube? No lo entiendo Pero alguien me explica lo que está haciendo Marisa Ir hasta aquí Usar Eh, no entiendo ¿A qué coge a la niña y se la lleva al baño? Pero si la puedes dejar sola, no le va a pasar nada ¡Ay, madre! ¿Ahora con qué juega? Explícamelo, Marisa Porque no tiene juguetes aquí abajo Solo tiene este Anda, que... Está bien esta mujer, está bien Ya has entrado Rascar Ah, estás allí, madre mía Vale Morfeo Afecto Acariciar Afecto Dejar o Lerman Dar golosina Hablar con... A ver si así ya está mejor A ver si le sube Con eso será bastante o... Que se me... Se acababa la batería del ordenador Sí, se me olvida Últimamente se me olvida No sé qué me pasa Y ha subido Espérate Un poquito más, claro Y tienes que llenar esto Madre, qué desastre de casa Te vas a... O sea, te vas de casa, eh A una cita, nada más Y mira cómo está Llenar el comedero Limpiar Come... Tarta Luego hay que limpiar esto Limpiar Luego te vas a duchar Así que, chiquitina Ven aquí Me has hecho caso Ah, sí Digo, no me hace caso Uy, 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 uy Ahora sí, ahí, ahí ya juegas Vale ¿Y con esto qué puedes hacer? Ah, puedes jugar con la ovejita A ver ¡Ay, por favor! Espera que te vea bien Me ha hecho gracia Sí, a mí me hace gracia todo, eh A ver ¿Dónde estás? Chiquitina Aquí Es muy rica Tengo ganas de verla de mayor O sea, de niña ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ha vuelto! Marisa No has visto lo que ha pasado, ¿verdad? Marisa No lo has visto No te has enterado No pasa nada Ya te enterarás, Marisa Ya te enterarás Comer, limpiar ¡Uh! Marisa ¿Por qué no das la vuelta? Y ves a tu hija Hacer cosas raras, Marisa ¡Da la vuelta a la cabeza! Está haciendo cosas extrañas Que deberías ir conociendo O sea Pero no Marisa no se da cuenta No A ver ¿Cómo estás de...? Vale Muy bien Perfecto Falta Marisa Ducharse Vale Muy bien ¡Ay! El cuadro ¿Qué pasa? Ah, él Bueno, mujer Ya tenías que estar acostumbrada Se está dando cuenta Que nuestro caballete Para pintar Otra vez Bueno, practica Nuestro caballete Está en el salón Así que no tiene caballete Para pintar Vaya Bueno, pues no No importa La tienes que enseñar A Acabar de hablar Hoy Es importante Marisa Luego va al baño Y quizá otra vez Aprenda Porque aprende muy rápido Esta niña No sé por qué A ver Morfeo Vejiga Pero está bien Claro, así entiendo Por qué lo tengo que reponer Que lo tuve que reponer Muy pronto Porque está todo el día ahí Dándole, dándole Pero bueno Si lo entretiene Y es bueno ¿No? Te ha gustado la abejita Así a lo tonto Me hace mucha cosa Cuando se bate ¿Dónde se ha ido la abeja? Ha vuelto Tarde mucho En ver esta interacción No sabía que existía No Bueno, no lo he dicho Pero supongo que a estas alturas Ya habréis descubierto Cuál es el secreto De Samantha ¿No? Digo yo No lo voy a decir Pero yo creo que ya Ha quedado claro ¿No? Mira Me está diciendo Así está Brody Brody está muy fuerte Muy fuerte Sí Sí, sí Un banco Para sentarse Sí Ah, muy bien Lo has entendido Borseo Deporte Un poco violento Para mi gusto Pero un deporte Es muy listo Esta niña ¿No? Pintar Mamá pinta mucho Tienes que saber Lo que es pintar Porque mamá pinta mucho Sí Sí, sí lo ha dicho Marisa lo ha dicho Y muy bien Además Morfeo No tienes juguete Yo te saco uno No te preocupes Tú Yo te saco un juguete Para que juegues Es verdad Que lo recogió Marisa Cuando era la fiesta Un libro de cocina Muy importante Saber cocinar Para que no se te queme La comida Más que nada Claro Qué rica es Por favor A ver Morfeo Vamos a verte a ti ¿Dónde está Morfeo? Ahí Pero no nos dejes el culo Hombre, da la vuelta Que no te vemos Da la vuelta Morfeo Y qué colita Tiene una colita Graciosísima Así cortada Eh Uy, qué graciosa Lo que pasa es que a mí no me gusta Que los gatitos tengan La colita cortada Pero bueno Ya venía así Pues ya venía así No te vamos a ver la carita ¿No? Ahora Bueno, un segundo Hemos visto su carita Un segundo Es que es tan rico Tan pequeño Nada Que no le vemos la carita No pasa nada Está ahí, jugad Bueno Y esta es nuestra mini familia Eh Si la veis así Eh Esta es nuestra familia Actualmente Tenemos un super gato Diminuto Y una Ricura Preciosa Y esta es la mini familia Esperemos que crezca Un poquito más Mi idea es que crezca más A ver Si el sol A ver si vemos pronto el sol Y te enseñamos lo que es el sol ¿Sabes? Para la playa Y estas cosas Pero es que No Hace frío Hace frío Y es importante que aprendas a hablar Vale ¿Cómo va? Ah va Que ya lo va a conseguir Familiar animal Ah bueno Claro Ay que vocecito tiene Eh Podrías llevarla Sí Nada más que acabe esto Le subimos a Al orinar Y a lo mejor Consigue ya los dos Y nos queda solo caminar Es que sea sola No No es fácil Eh Cuatro días Vale Y mañana Se pone a trabajar Entonces Si lo hiciera todo hoy Pero ya me parece demasiado Para la criatura Pero es que al estar sola Es complicado Tiene que hacerlo todo Ella solita Pero puede con ello Hombre Muy bien Muy bien Es que aprende rápido Esta niña No ha tardado nada Pues ala Vamos a hacer Pipi Y a de paso Que lo necesita Que vas a hacer Ver mascota Jugar con juguete Ah bueno Vale Muy bien Y necesita eso Eh Le damos el bibi Y ya la dejamos arriba Jugando un poquito Juegue también con sus cosas ¿No? Pero venga Ah Estaba ocupada Antes de viendo Ah Ah Vale Me ha hecho gracia No a mi también Me hace mucha gracia Que quis que te diga Eso Venga Arriba A ver Por este lado Yo creo que Si no lo consigue Casi Aunque bueno No tiene tanta gana Ah bueno No sé A ver Venga Si no esta La siguiente Ya está Conseguido No pasa nada Aquí esperando Si lo hace muy bien Lo hace muy bien Si No No creo que lo consiga De esta Ok A ver Ahora dale No Era pedir demasiado Dale el bibi No pongas esa cara Enfadada Samantha Dale el bibi Ah se va a quedar ahí Vaya hombre Bueno pues mira Usa tú el baño Mientras tanto Usar Esto ya se puede limpiar No Usas Y pues Llama un poquito A enviar una carta De amor Y Charlar Charlar Y ya está Cuando acabe Vas a jugar No sé Que te gusta El aire libre Y amistosa Pues gustar Gustar Pues habías empezado Con este Pues juega Es Para aprender Un poco lógica Vale Eso Espera mamá ¿Por qué no puedes? ¿No puedes por qué? A ver ¿Por qué no puedes? Que están muy juntos El uno del otro Los he puesto demasiado juntos ¿Así? A ver No tú no Ella Si quiero que limpia esto ¿Qué? ¿Tampoco? ¿Cómo que no? Ven aquí No hay nada Uy No hay nada Que te lo Que te impida jugar ¿Sí? No puedes ¿Y este? Ese sí Bueno pues el problema Está aquí Pues ya me dirás Tú por qué Si el juego me deja Ponerlo ahí Y así para allá Bueno Vamos a probar Si no lo saco fuera Tampoco pasa nada O lo pongo abajo Para que si está abajo Pueda jugar Pues Llamas Ahora mismo En cuanto tires eso Pero quiero que venga a casa Porque esta se pone A llamar afuera Sí 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 Directamente Es que llueve un montón Por eso no hemos salido de casa Mira como llueve ¿Dónde vamos? A ningún lado No podemos ir a ningún lado Uy bueno ¿Sabes lo que podías hacer? Recoger Eh Eh Pagar faturas Y enviar cartas de amor Sí Así está bien Sí Y toca bien Vale Morfeo Vale Que no Que no Que haces ahí durmiendo Dorme en casa Y el yerbo Por ahí saltando Muy bien Pagar facturas Y enviamos una carta de amor Obtener un ascenso A ¿Cómo estás? Lo siento Brody ¿Qué es esto? Eh Te he pasado A Brody Envejece Ah no Enseñar a caminar Uy madre Alcanzar el nivel 5 Arreglar a 10 Uy Y ajijito Alcanzar el nivel 5 Es que estos dos los vas a conseguir Tener 8 Este va a tardar más Pues ya está Enviarle la carta Muy bien Y lo llamas Lo llamas para charlar Un poquito Oh Está soñando con mariposas Bueno De basura Están hablando De basura Lo veis ¿no? Muy romántico Todo muy romántico Aquí estás tú Todas felices Tocando tu Xilófono Pero ya es tarde Para enseñar la camina Vamos a dejarlo Para mañana ¿vale? Porque yo creo Que nos va a dar tiempo Quedarían 3 días En 2 días Yo creo que Te enseñamos Y hoy Ya Ya aprendió Muchas cosas Ya déjala Ya la pobre criatura Que descanse Un poquito Que juegue Que al jugando También aprende mucho ¿Dónde está Morfeo ya? Está todo el día igual Mira Mejor comes Xilófono Y luego Marisa Te va a dar unos Unos Mimos Alarcón Acariciar Dar golosina Dejarlo Para que esté Bien de social Ya está Ya está Déjalo Pero eso no te lo comas Dale ahí Que lo hacías muy bien Venga dale ahí A ver que suena Muy bien Perfecto Muy bien Bueno Está rico Bueno pues muértelo Hija Si te entretiene Digo yo Que venga preparado Para niños Vale Muy bien Ya le subes Social Perfecto Y te queda uno Luego ya sí Ya tú ya vas a rascar Tranquilamente Y Muy bien Y duermes Y Marisa Es ahora cuando subes Vale Y la vuelves a poner ahí Te coge A ver si lo consigue ya de esta Y si no pues nada No pasa nada Si no lo consigue de esta Pues lo consigue mañana Porque es que tiene muy poquito Hambre no tiene Tiene un poquito de sueño ¿Qué haces Marisa? Ahí Esto me ha pasado alguna vez Si cuando tengo los niños arriba Y se les da por bajar Ahora la niña no puede bajar Lógicamente No sé por qué pasa a veces eso Pero sí Ya me ha pasado unas cuantas veces Sobre todo cuando les van a leer libros Es cuando más me pasa Cogen el libro y bajan abajo Pero si la criatura no puede bajar ¿A dónde vas? No, no sé No se enteran No se enteran Enseña A ver Y vuelta abajo Que no Que no Nos estamos descentrando Marisa Va a ser más fácil Coger en cuello Y luego darle aquí Digo yo, ¿eh? Vamos a probar Si así sale Jejeje Y qué rica Cómo se ríe Jejeje A ver si así no sale Anda A ver ¿Ah, sí, sí? Bueno Solucionado Ay, vaya por Dios No, no puedo quitar Es que lo tienes un poco lleno Yo creo que ahora sí, ¿no? Si casi Ah, yo creo que sí Que lo consigues ya Muy bien Perfecto Es que estoy muy pendiente de estas cosas Porque como es ella sola Le queda solo caminar Vale Como tiene que hacerlo ella Y es cansado Porque se les baja La diversión a veces Y eso Sí, tiene sueñito ya Así que le vamos A cambiar el pañal Y a la cama Pero no es que es tarde Cambiar el pañal Y a dormir Y Marisa sin cenar ¿Sabes tú? Pues hija Te vas a comer una manzana ya Así algo rapidito Porque es que no Que no te vayas Vaya Marisa Nunca lo habías hecho hasta ahora ¿Por qué lo tienes que hacer ahora? Abrazar con cariño Cambiar el pañal Y ponerla en la cuna Venga Y si haces todo eso Te comes una manzana Limpias eso Porque no lo vamos a dejar Y todo sucio Mientras ella duerme Y a dormir Venga Venga La verdad es que es una niña muy Muy... El día del amor se acerca Bueno Sí Es verdad que es primavera El jueves Bueno pues tendríamos una cita Con Gary Sí Pero mami se va a dormir Y tú vas a dormir No pasa nada Tienes un sueñito ¡Pum! A ver ¿Hacías eso? Vale Muy bien Así A ver Morfeo Está bien ¿No? Está dormido Está perfecto ¿Y ella? Muy bien Y Marisa Le queda dormir Y a eso va Ahora mismo Ahora tirarlo rápido 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 Muy bien ¿Dónde estás? Ahí Pues ya se va a dormir Perfecto Bueno Espero que os haya gustado el capítulo Ya si Aún no os habíais fijado Del secreto Tan secreto De Samantha Que era imposible Descubrir Sí Su osito lo dice todo Mismamente Pero bueno Espero que os guste la idea Se me ocurrió Hasta lo tonto Se me ocurrió Y bueno Me pareció divertido Ya que bueno Como es adoptada Puede ser una criatura sobrenatural ¿No? Y bueno Nada más Podéis darle a me gusta Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias!